Bueno, muy contento de estar aquí en casa y sobre todo con este grupo de amigos que ya conozco a varios, que me ha tocado jugar aquí y en otros lugares. Creo que hay un buen equipo aquí y se ven cosas buenas. Viste actividad ayer, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te has adaptado con tus compañeros? Bueno, creo que fue un poco difícil. Llegué ahora sí que literal en ceros. Las jugadas, pues, ahí como me las medio explicaron en el mismo momento, pero es cuestión de entrenar, que es lo que vamos a hacer ahorita, entrenar, agarrar ritmo y salir adelante.